A pesar de que el boom de las tablets se agotó hace mucho tiempo, esto no quiere decir que no sean imprescindibles para muchos. Ofrecen una forma muy diferente de trabajar y de disfrutar de contenidos multimedia ya que se sitúan entre un ordenador portátil y un smartphone. Por eso Microsoft ha revisado su gama Surface para hacer frente a las amenazas que, sobre todo por precio, han venido con el nuevo iPad de Apple. Con la Surface Go nos ofrece una tablet Windows con prestaciones similares a su gama Pro, pero en una pantalla de 10 pulgadas, para que ocio y trabajo puedan confluir en un solo dispositivo, algo intermedio entre una tablet Android y un portátil Windows. La Surface Pro va dirigida a profesionales o estudiantes, mientras que la Go pretende acercarse a todos los demás. Pero vamos al grano, empezando por su diseño. A primera vista observamos unos marcos generosos. Una pantalla Pixens de 10 pulgadas que ha sido calibrada para que no nos moleste a los ojos, pero tenga colores vibrantes y es ideal para leer con una proporción 3-2 como sus hermanas mayores. Su pantalla tiene calidad más que de sobra, con una resolución de 1800 x 1200 píxeles. Cuenta con una cámara frontal para videoconferencias y en sus laterales tenemos una novedad que ya deberíamos haber visto en versiones anteriores. Un puerto USB tipo C de carga y sincronización de datos, además de un puerto Surface Connect, que permitirá carga con un sistema de adherencia magnética y conectar un dock para expansión de escritorio. La bisagra posterior para mantenerla en pie es la misma que la última generación de Surface Pro y que realmente nadie ha conseguido emular tan certeramente. Hasta ahora parece que es todo ideal, ¿no? Pasemos al hardware, que es donde esta Go flojea un poco. Monta un procesador Intel Pentium Gold 4415Y de séptima generación al que según Microsoft han elegido por su gran eficiencia ya que permite un diseño sin ventiladores, que se queda un tanto escaso para los que quieran desarrollar tareas más complejas. Podremos ejecutar las aplicaciones más habituales de ofimática, navegar y consumir contenido multimedia sin mayores dificultades. El modelo más económico parte con 64 GB de almacenamiento MMC y 4 GB de RAM, existiendo un modelo más potente con 8 y 128 GB. Por ahora, solo se comercializará una versión Wi-Fi, aunque Microsoft adelanta que próximamente lanzarán al mercado un modelo 4G. Pero volvamos a las buenas noticias. La Surface Go es compatible con Surface Pen, con nada menos que 4.096 niveles de sensibilidad, alta precisión y baja latencia, con el que podremos tomar notas o dibujar de manera natural. También destaca su espectacular teclado retroiluminado recubierto de fibra alcántara que hace las funciones de funda y logra extenderse hasta los 165 grados, lo que lo hace muy versátil. Lógicamente y debido a su menor tamaño, la autonomía se resiente, pero llega a unas muy interesantes 9 horas. Algo que no nos ha gustado es que venga con Windows 10 S, aunque parece que no será un mayor problema ya que será actualizable a Windows 10 Home completo de manera totalmente gratuita. A partir del día 2 de agosto podremos adquirirla en España. No se sabe todavía a qué precio, pero sí conocemos que en Estados Unidos la versión básica de 4 y 64 GB costará 399 dólares y la de 8 128 GB 549 dólares. Eso sí, no incluye ni el Surface Pen que costará 99 dólares, ni el teclado que irá de 99 a 129 dólares según su acabado, ni el ratón que valdrá 35 dólares. En definitiva, para el gran público la Surface Go dará las mismas alegrías que la Pro por mucho menos dinero. Además, podremos disfrutar de buenos periféricos y de una experiencia más cercana a las tablets Android, por lo que nos servirá para trabajar y ocio al 50%, todo en uno. Y se nos olvidaba lo mejor, es tremendamente portátil, ya que solo pesa 520 gramos.